Hay una pregunta que me han hecho esta tarde y es el origen de la palabra auditoría. La palabra auditoría es tan vieja como las civilizaciones egipcias y babilónicas. Tiene que ver con el latín audire, que significa escuchar, y significaba que, en este caso, las personas que ejercían los cargos de auditores, los reportes los recibían de personas que les contaban a ellos acerca de actividades más que todo de tipo comercial. Naviero comercial, por ejemplo, por las vertientes del río Nilo en Egipto. Entonces, este auditor, la gente no sabía mucho escribir en ese entonces, que se llamaban los escribas, gente muy especial. El alfabetismo era casi total en esos entonces, hace dos mil o tres mil años. Pero en el evento, entonces los auditores escuchaban, escuchaban las cuentas y ellos verificaban que, por ejemplo, en el tema comercial, las cargas que venían de un punto A, por ejemplo, al Cairo, entonces han correspondido a lo que se esperaba que trajeran esos cargueros. Ahí nace la palabra auditoría y de los auditores que tienen cierta independencia porque están trabajando para el dueño de la carga, en este caso. De todas maneras, hubo auditores en tiempos de los faraones y reportes de auditoría en papiros que se han encontrado y que hemos mostrado en esta exposición. Me han preguntado qué sobresale entre el sistema de auditoría canadiense, que es un sistema anglosajón, y nuestra vigilancia de la control fiscal del Estado, que es nuestro modelo colombiano. Hay una similitud sustanciosa que significa el ejercicio de las auditorías financieras, legalidad y de gestión o desempeño. Las leyes, tanto en Canadá como en Colombia, le dan la facultad al auditor general y al control general de efectuar esas auditorías que en algún momento se llamaban integrales. Ello, en respuesta, sobre todo a las auditorías de gestión y resultados, a la necesidad que se vio en cierto momento en ambos países históricamente de evaluar en qué medida los gastos del gobierno efectivamente estaban siendo efectuados en beneficio de las personas a las cuales estaban dirigidos esos gastos o esos programas. en términos de economía, eficiencia y eficacia. Economía en la adquisición de los recursos al mínimo costo, en el tiempo oportuno y en la debida cantidad. Eficiencia en el proceso productivo del insumo, producción, producto. Para lograr mejores productos a la menor cantidad y la entrega de esos productos produce impactos, que es eficacia en las comunidades o las personas o las áreas a las cuales están dirigidos. Esas son las similitudes muy importantes y que compartimos incluso profesionalmente. Lo que hacemos como auditores de gestión, financieros o de cumplimiento es lo mismo que hacemos tanto en Colombia, como en Canadá, como en China, como en cualquier lado. Gracias además a que tenemos un organismo que se llama la Organización Internacional de Organismos Superiores de Control, INTOSAI, que tiene unas normas de auditoría de carácter universal que orientan el trabajo de los organismos superiores de control. para que uniformadamente hablando, pues, podamos además compartir de metodologías y experiencias que han sido exitosas en otras partes del mundo. Porque estos, casualmente, estos tipos de metodología no las enseñan las universidades. O las están enseñando a nivel de posgrado últimamente tal vez, pero antes no había la cátedra para control fiscal o auditoría.